Gente, muy buen día, hoy se dio a conocer este dato interesante y es que Epic Games en algún momento estuvo trabajando en la idea para traer lo que son los banners personalizables al juego, pero por X o Y razón pues nunca llegaron a Fortnite, de momento no sabemos si la idea ya se descartó y no van a llegar estos banners, o si de plano pues existe una pequeña posibilidad de que los veamos en una futura temporada de Fortnite. A mi la verdad si me gustaría verlos, se me hace una idea interesante, lo que estamos viendo aquí en el video es una recreación de como se podrían ver estos banners creada por ZRK Glitcher, y bueno de momento sería todo, nos vemos, hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video.